Algunos de estos artículos son gustos culposos, otros son lujos innecesarios y otros son accesorios que definitivamente querrás tener una vez que los conozcas. Y ya que utilizas tu teléfono en todas partes para trabajar, para jugar en niña, incluso para encontrar pareja, te traemos esta lista de 7 accesorios para celulares que vas a querer comprar. Así que sin más preámbulo, comencemos. Número 1, teclado láser. Este mini proyector es capaz de proyectar un teclado con tecnología láser en cualquier lugar. Puede ser una mesa, puede ser un libro, puede ser virtualmente cualquier superficie. Funciona a base de tecnología láser, de forma que el aparato sabe exactamente dónde están tus dedos y qué tecla estás pulsando. Algunas versiones también traen este teclado musical con el cual puedes componer canciones en donde te encuentres. Ya sé, ya sé, ya sé que quizás no es el teclado más preciso de todos y no lo vas a utilizar para ganar una partida de Fortnite, pero admítelo, necesitas algo así en tu vida. Número 2, cordón para celular. Admitámoslo, todos hemos tenido esta sensación de que se nos va a parar el corazón cuando el teléfono cae al suelo y sabemos que puede terminar así. Es por eso que este sencillo accesorio te puede ayudar, solamente lo colocas en la parte de atrás de tu funda y listo. No te tienes que preocupar por caídas, hay en muchos tipos diferentes de colores y modelos y son muy pero muy económicos. Número 3, todos tenemos este sueño de capturar los mejores videos con nuestro celular. Sin embargo, nuestras manos temblorosas no ayudan para nada. Es por eso que se inventó este Dolly automático y motorizado. Se controla por vía remota y es capaz de hacer movimientos hacia un lado, hacia el otro, hacia delante y hacia atrás para tener ese toque cinematográfico que seguramente necesitas. Y ya sea para tomar fotos de productos o simplemente para diversión, seguramente lo vas a querer. Número 4, este interruptor inteligente hará tu vida muchísimo más fácil. Podrás encender y apagar tus luces, podrás encender y apagar tu refrigerador o tu aire acondicionado. Todo esto por vía remota y controlando todo desde una aplicación en tu celular. Así que si quieres automatizar tu casa a un costo de risa, esta es la mejor opción. Ya puedes salir de casa sin preocuparte por esa luz que no apagaste. Número 5, control para celular con ventilador. Si lo tuyo es el Mobile Gaming, este producto es para ti porque ya sabrás cuánto se calientan los celulares cuando corren los juegos. Este control no es el típico control de celular porque además de los 4 gatillos que tiene, podrás al mismo tiempo enfriar la parte trasera de tu teléfono. Puedes utilizarlo para juegos como PUBG, Warzone o Free Fire y por supuesto vas a mejorar tu nivel de juego. Así que si eres gamer o tienes una novia o novio gamer, ya sabes qué pedirle que te regale o qué regalarle. Es el accesorio perfecto. El siguiente es un accesorio quizás no tan tecnológico, pero es ideal para ese señor o señora que llevas dentro. Aquel señor o señora que no quiere olvidar sus billetes y sus tarjetas de crédito en casa. Por eso con esta cartera podrás llevar todo en un solo lugar, además de que incluye un case magnético para que tu celular nunca se despegue de tu nueva cartera. Admitámoslo, con el paso del tiempo estas cosas empiezan a gustarnos y lo mejor es que vienen en muchos colores. Y número 7, magnificador vintage para celular. Este magnificador para celular tiene la ventaja de que te recuerda aquellos días de gloria del pasado cercano. La bandeja donde pones tu celular parece un casete VHS. Es fácil de armar y colocar y a pesar de que es algo muy sencillo seguramente nos sacará unos cuantos momentos interesantes con los niños y con la familia. Ya sé que existen otros magnificadores en el mercado, pero ¿acaso has visto uno como este que te recuerde los días de antaño? Seguramente no. Recuerda que todos los links se encuentran en la descripción de este video y si tienes alguna duda puedes ponerlo en los comentarios. ¿Cuál de ellos te gustó más? ¿Cuál comprarías? Colócalo en los comentarios y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más temas sobre productos interesantes e importaciones de China.